La prensa y los camarógrafos Por favor, la prensa y los camarógrafos Para otra visión adelante Aquí, para atrás, por favor Ella lo pidió dos veces, llamado Que lo mande y mire al pantel Y abajo es la gran mascota Sacalo vos Ay, déjamelo No me lo vas a perder Tengo pruebas para desnudearte Así le agarro la pata a Pedrito Muerte, agarra la pata Pedrito Suto le ando ayer No agarra la pata